Música Durante el mes de septiembre se originaron una serie de emociones que pretenden reducir el presupuesto para la educación superior entre un 1 a un 3% Por esta razón desde la U salió a preguntarles a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica de qué manera se verán afectados con las nuevas rebajas en la reforma presupuestaria La reducción de las becas viene a afectar el presupuesto que se le da a las universidades para lo que es estructura Bueno, la Facultad de Artes no es aún a la que la universidad le invierta mucho y digamos la universidad tiene que dar un porcentaje a esta facultad o a estas artes, a todas las artes Y digamos si ese porcentaje no se cumple ahora que tenemos este presupuesto se va a ver sumamente afectado cuando hagan la rebaja o este recorte Y creo que si se lleva a cabo el recorte de presupuesto que están proponiendo afectaría de manera increíble lo que es la apertura de cursos y la apertura de laboratorios Porque ni siquiera habría como sufragar la docencia, entonces creo que no es algo que nos afecta en definitiva a toda la universidad Y es que no solo los estudiantes se verían afectados con el recorte al presupuesto de la educación superior Sino también el sector administrativo, los docentes y hasta los proyectos de investigación de las universidades públicas Bueno, en el caso de los docentes, pues posiblemente podría ser que existieran algunas reducciones en la cantidad de plazas máxima o principalmente en los interinos Además el recorte en las plazas y la adminución de oportunidades de los profesores interinos de adquirir una El presupuesto no alcanzaría para pagar el alquiler de algunas instalaciones en las que deben laburar los administrativos Este es el caso de la Universidad Nacional Si se vería muy afectado la parte de la calidad de los servicios No tenemos infraestructura y ya hay una planificación sistemática que ha implementado la universidad de hace cinco años En la cual nos lleva el horizonte claro sobre el trabajo que tenemos que realizar en los próximos años Estudiantes, profesores y sector administrativo de las diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica Marcharon hoy hasta aquí la Asamblea Legislativa para luchar contra el recorte de más de 40 mil millones de colones Que le van a hacer al presupuesto de las universidades Ahora esto significa menos carreras, menos copos, menos becas Es importante comprender que en las sedes regionales el número de estudiantes becados y de extrema pobreza Porcentualmente es mucho mayor al de las llamadas sedes centrales Los estudiantes sostienen que debilitar los presupuestos en educación universitaria es reducir cupos y becas para estudiantes pobres Para nosotros es fundamental que ese presupuesto no lo reduzcan porque ya que muchos nos veríamos afectados Y muchos no podrían seguir estudiando y esa no es la idea, la idea es estudiar conforme a las becas La disminución del presupuesto de becas y también la posibilidad de que no se abran nuevas carreras en las sedes universitarias Son algunas de las preocupaciones de los estudiantes de las federaciones de las sedes regionales Esta marcha movilizó a los federativos de las sedes regionales fuera del área metropolitana Como fue el caso de la sede de Punta Arenas Las sedes regionales son las primeras que ya de por sí se le recortan Yo creo que podemos ver ejemplos completos, el caso de las becas es un caso muy preocupante El caso de los cupos, que hay cierres de carreras En las sedes regionales somos los primeros que nos vemos afectados con este tipo de situaciones Este intento en el recorte presupuestario afectaría a los estudiantes con la disminución de los cupos de admisión Beneficios complementarios y el pago de horas asistente y horas estudiante Las consecuencias del recorte presupuestario del FES van desde la reducción de los cupos de admisión Falta de inversión en infraestructura y nuevas carreras